Hola, continuando con nuestros temas de capacitación, el día de hoy nos corresponde la temática de lentes. ¿Qué es un lente? Un lente simplemente es un disco transparente que enfoca la luz. Esta es una lente oftalmica, cuando aún no se ha procesado. Los lentes pueden tener varias características. Pueden ser lentes convexos o lentes cóncavos. Los lentes convexos son de tipo positivo, es decir, lentes que se utilizan para corregir problemas como hipermetropía y presbicia. Estos lentes convergentes vienen en diferentes tipos. Lentes biconvexos, es decir, ambas caras son convexas. Lentes planoconvexos, una cara es plana, la otra es convexa. Y un menisco positivo, se denomina menisco cuando es delgado. También encontramos los lentes divergentes. El lente divergente, también llamado lente negativo, viene también en diferentes presentaciones. Una lente cóncava, una lente vicóncava, lente plano cóncavo y menisco negativo. Para tener en cuenta estos lentes, el funcionamiento de estos lentes, hay que devolvernos al principio de la explicación de lo que es un prisma. Se habla de que el prisma, cuando la luz influye en un prisma, esa luz va a dirigirse hacia la base del prisma. Entonces, en este caso, en la lente convexa, cuando un rayo de luz incide sobre esta lente, si nos podemos dar cuenta, hay dos prismas unidos por su base. Dos prismas unidos por su base. Cuando esa luz incide, los rayos de luz van a ir hacia la base de ese lente. Llegarían de esta forma, irían hacia su base. Es decir, hacia una concentración de luz. A diferencia de los lentes negativos, que serían dos prismas unidos por su vértice, cuando los rayos de luz inciden en este prisma o en estos prismas, van a dirigirse nuevamente hacia su base. Es decir, divergen. ¿Qué importancia tiene también el conocer lo que es una lente positiva y una lente negativa? El lente positivo tiende a ser más grueso en su centro, como pueden darse cuenta en esa parte. El lente negativo tiende a ser más grueso en su parte externa, en los bordes. El lente negativo es más plano en el borde, más grueso en su centro. El lente negativo es más planito o más delgado en su centro y más grueso en el borde. Esto tiene una gran importancia cuando vamos a buscar la montura adecuada para nuestros lentes. Vamos a empezar explicando, por ejemplo, una lente positiva. Una lente positiva tiende a ser más gruesa en su centro, como lo veníamos diciendo acá. Por lo tanto, es recomendable utilizar monturas de tamaño grande. Para que esa montura coja o llegue al borde de ese lente y se vea más delgado. A diferencia de nuestro lente negativo, la recomendación sería utilizar una montura mucho más pequeña para que los bordes no cojan el grosor de esa lente. Lentes positivos, montura grande, lentes negativos, montura pequeña. Aquí vemos un poco mejor explicado una montura grande, como cogería los bordes más delgados. Una montura pequeña, cogería los bordes más gruesos. Entonces, en este caso mejor, una montura grande. En los lentes negativos, cuando escogemos una montura grande, cogemos los bordes más gruesos. Pero si utilizamos una montura pequeña, cogemos los bordes más delgados. Estéticamente eso es importante, porque el grosor de lente a veces molesta a nivel estético a los pacientes. No les gusta ese grosor. Eso sería una lente negativa. Y eso sería una lente positiva. Continuamos entonces verificando o conociendo qué hace cada lente en cada una de las patologías refractivas. Anteriormente habíamos dicho que la miopía producía mala visión de lejos. La miopía la vamos a corregir con lentes negativos. Cuando un rayo de luz incide en el ojo, de esta forma, en un paciente miope, él va a enfocar o va a enfocar su imagen antes de la retina. Por lo tanto, necesitamos buscar una lente que haga que esa imagen se mueva hacia la retina. En este caso, estamos utilizando una lente negativa. Como ya habíamos dicho, todo rayo de luz que incide en una lente negativa va a ser una divergencia. Es decir, va a abrir esos rayos de luz. Como el foco está antes de la retina, ese lente lo que hace es llevar la imagen abierta hacia el fondo del ojo. En este caso, la retina o el punto foveal. Los lentes positivos los utilizamos para corregir la hipermetropía. En este caso, un paciente con hipermetropía, su enfoque va a ser más allá de la retina. ¿Qué sucede? Necesitamos buscar una lente que traiga esa imagen hacia nuestra retina. En este caso, vamos a utilizar una lente positiva. Cuando los rayos de luz inciden en este tipo de lentes, ellos van a converger. Y cuando convergen, traen la imagen hacia la retina. En este caso, vamos a recordar entonces que la lente negativa corrige miopías y la lente positiva corrige hipermetropías. El astigmatismo, en este caso, se va a corregir con una lente esferocilíndrica o un cilindro. El astigmatismo lo que está provocando es que la imagen va a enfocar de diferente forma, en diferente posición, pero sobre todo va a tener diferentes focos. Entonces, necesitamos una lente que, al unirse con otro tipo de lentes, pueda generar la conversión o la diversión, divergencia o convergencia, en el foco de la retina. Esta lente se llama un menisco para astigmatismo, o un lente esferocilíndrico, o un lente cilíndrico. En los pacientes con presbicia, también utilizamos lentes positivos. Recordar que la presbicia es la dificultad para ver de cerca, y el lente positivo lo que hace es aumentar la imagen. Para cada paciente, o para cada edad, hay un rango de visión o un rango de poder de lente positivo. Vamos a empezar a hablar, entonces, sobre nuestros lentes en sí. Cuando hablamos de una lente oftálmica, tenemos que definir que ese valor o ese poder de esa lente viene en un valor, nuevamente, de dioptrías. ¿Y qué es una dioptría? La dioptría simplemente es la unidad de medida de nuestros lentes, de un poder de un lente. Esa dioptría puede ser positiva o negativa. Y lo que significa simplemente es el poder de la refracción de una lente o la potencia de desviación de esa lente. La dioptría, como les había dicho, puede ser negativa o puede ser positiva. Podemos definir también que esa lente puede ser positiva en una recta numérica hacia el lado derecho o negativa en una recta numérica hacia el lado izquierdo. Los valores de una dioptría se definen en pasos de 0.25 en 0.25. Es decir, podemos decir positivamente más 0.25, más 0.50, más 0.75, 1, 1.25 y así sucesivamente. Ya teniendo el conocimiento básico de lo que es una dioptría y cómo se debería leer en una recta numérica, vamos a definir cómo leemos nuestra fórmula. Cuando nos entregan a nosotros o cuando nos llega a nuestra óptica una fórmula, esta tiene ciertas partes, como son la esfera, el cilindro, el eje y en dado caso de que sea un paciente presbita, una adición. También nos dice cuál es el ojo que estamos viendo, si es el ojo derecho o el ojo izquierdo y también nos indica la distancia pupilar o la distancia nasopupilar. La esfera se define como negativa o positiva. Es decir, si es una esfera negativa, estamos hablando de un paciente miope. Pero si esta esfera es positiva, estamos hablando de un paciente hipermétrope. Cuando en la fórmula aparece un número en la sección que dice cilindro, estamos identificando que nuestro paciente tiene astigmatismo. Y cuando hay un valor en el cilindro, siempre tiene que haber un valor en el eje. La esfera, habíamos definido que puede ser negativa o positiva. El cilindro en Colombia es siempre negativo. Aclaro que en Colombia, porque en algunos estados de Estados Unidos o en algunas partes de Europa, este cilindro puede ser positivo. Por lo tanto, cuando observemos un cilindro positivo, debemos solicitarle a nuestro profesional o nuestro optómetra que haga una transposición de ese cilindro para convertirlo a negativo. Continuamos entonces diciendo que cuando hay un cilindro, siempre debe haber un eje. Los ejes van en valores de 0 grados a 180 grados. Normalmente se van en pasos de 5 en 5 hasta 180. No se debe pasar de 180 grados. Cuando hay valores de adición, estamos identificando pacientes que son presbitas, que tienen dificultad sobre todo para ver de cerca, hacia los 39, 40 años en adelante. Claro está que hay pacientes jóvenes con miopías muy altas que muchas veces no pueden enfocar también de cerca. Entonces, se les recomienda también el uso de adiciones para poder mejorar esa condición o esa capacidad de lectura. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a definir los valores. En este caso, estamos observando un menos 3. Podemos decir que nuestro paciente es un paciente miope de menos 3, ya que tiene un cilindro, perdón, ya que tiene un valor en su signo negativo. En este caso, ahora tenemos un paciente con signo positivo. Este sería un paciente hipermétrope. Y diríamos que es un paciente hipermétrope de más 2.50. Otra cosa que toca aclarar es que las fórmulas siempre se escriben el número y dos números más. Es decir, se compone de tres partes. Nuestro número principal, punto y dos números más. El astigmatismo lo escribiríamos de esta forma. Este es un paciente miope de menos 1.50 con un astigmatismo de 0.75 a 30 grados. Esto es lo que quiere decir simplemente que nuestro paciente tiene un cilindro de 0.75 ubicados a 30 grados en nuestra posición de las gafas. Paciente miope con astigmatismo a 30 grados. En este caso, encontramos un paciente hipermétrope, nuestro signo positivo, de 0.50 con un astigmatismo de menos 1 a 45 grados. En este caso, definimos que nuestro paciente tiene un cilindro de menos 1 a 45 grados. Recordemos que siempre que haya un cilindro debe haber un eje. Muy bien. Otra cosa para tener en cuenta es, o se estarán preguntando, cuando hablamos de esos ejes, por qué esos ejes tienen ese valor, o por qué se dice que está a 30 grados, etcétera, etcétera. Resulta y pasa que cuando tenemos nuestra posición en nuestra córnea, estamos indicando que ese eje a 30 grados estaría en esta posición, ubicado en esa posición aproximadamente. A 45 grados, un poco más vertical. Si habláramos de 90 grados, estaría ubicado en esta posición. ¿Listo? Muy bien. En dado caso que nuestro paciente tuviera una adición, ya definiríamos que nuestro paciente además es presbita, o que tiene una esfera muy alta que no pueden compensar en visión cercana. Cada uno de nuestros lentes viene en un material. Los materiales de los lentes son muy importantes para poder identificar la calidad y también qué tan delgados pueden ser. Podemos definir varios lentes, pero nos vamos a enfocar en los que tenemos aquí. El CR39 es un material plástico y su índice de refracción es de 1.499. El índice de refracción es como de qué manera entra la luz a nuestros ojos. Ese material es muy bueno. Tiene una parte óptica excelente. El paciente se siente muy a gusto con ese tipo de lentes. El problema que tiene es que es demasiado débil y se puede romper con facilidad. Se creó otro lente, otro material que se llama el Tribex, también definido como índice de refracción 1.56. Ese tipo de lentes aumenta la calidad en cuanto a resistencia. Mantiene una buena calidad óptica, pero sigue siendo débil a los golpes. Encontramos un lente muy bueno en cuanto a su material, que es el policarbonato. Ese lente policarbonato lo encontramos en índices de refracción de 1.586. Es un lente muy, muy resistente. La dificultad que tiene este lente es que puede adquirir fácilmente rayas. Encontramos otro lente un poco más resistente, que es el 1.60. Ese lente tiene un índice de refracción muy bueno. Es un lente resistente, pero tiene una desventaja, que empieza a producir una dispersión cromática. Estos ya se definen como altos índices. Encontramos el 1.67 y el 1.74, lentes de alto índice, pero que producen bastante dispersión cromática. Cuando nos referimos a la dispersión cromática, es la sensación que tienen nuestros pacientes de ver halos de luces de colores o en los bordes de nuestros lentes ven varios colores. Es muy importante tener en cuenta que entre más alto sea el índice de refracción, es obligatorio colocar un antirreflejo a nuestros lentes. En resumen, los índices de refracción entre más bajos van a tener muy buena calidad de imagen, pero poca resistencia. Cuando el índice de refracción es más alto, tiene muy buena resistencia, son delgados, pero tienen bastante dispersión cromática. Ahora, el mejor material en cuanto a resistencia o que tiene un balance entre ver bien resistencia y poca dispersión cromática sería el policarbonato. Es muy utilizado. Pero para poder escoger nuestro material, debemos estar mirando siempre cuál es la fórmula de nuestros pacientes. Se recomienda utilizar altos índices de refracción cuando las fórmulas son valores por encima de 3. Pero también tenemos que analizar el tipo de montura que vamos a utilizar, el tipo de ocupación que tienen nuestros pacientes para evitar generarles otros inconvenientes. Es decir, podemos estar corrigiendo un problema visual, pero cuando no asesoramos adecuadamente o no colocamos los suplementos necesarios, podemos generarle problemas en cuanto a la adaptación a nuestro paciente. Esta tabla nos indica entonces un ejemplo de utilizar una lente positiva de más 4. Es una fórmula alta. Si la utilizamos en un lente tipo CR39, un plástico, veríamos que al ser positivo el grosor se va a notar en el centro de ese lente. A medida que vamos aumentando nuestro índice de refracción, vemos que el centro de ese lente va disminuyendo de grosor. Estamos comprimiendo ese lente. Pero una vez que comprimimos ese lente, aunque se va a ver muy bien estéticamente, estamos generando dispersión cromática. Lo mismo sucede en nuestro lente negativo. Aquí tenemos un ejemplo con una lente negativa de menos 6. El lente negativo va a verse el grosor en el borde. Entre más aumentemos nuestro índice de refracción, ese borde va disminuyendo su grosor. Pero a medida que comprimimos ese lente, en este caso, estamos generando una dispersión cromática. Recordemos que a mayor índice, mayor dispersión. ¿Y cómo lo podemos manejar? Utilizando un buen antirreflejo. Muy bien. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo podemos decirle a nuestros pacientes de qué tan delgado podría verse nuestros lentes utilizando los diferentes índices de refracción. En la primera parte encontramos una lente de menos 2 o de más 2, donde vamos a tener un grosor bastante considerable, un grosor al 100%. Cuando colocamos un índice tipo policarbonato o 1.60, vamos a estar disminuyendo el grosor de nuestros lentes en un 20%. Cuando lo colocamos en un 1.67, vamos a estar disminuyendo nuestro porcentaje de grosor en un 35%. Y cuando lo colocamos en un material muy extra fino, como es el 1.74, vamos a estar disminuyendo en aproximadamente entre 45% y un 50% del grosor de nuestro lente. Es muy importante tener en cuenta esto porque no es solo mejorar estéticamente la calidad de la visión de nuestros pacientes, sino también eso tiene un principio fisiológico que entre mejor sea o menor sea el grosor de nuestro lente, el paciente posiblemente va a tener problemas en su visión. Pero tenemos otras condiciones, como es el uso del antirreflejo y otros filtros que nos pueden disminuir esa sensación en los pacientes. Muy bien, para tener en cuenta entonces, recordar, la miopía la corregimos con lentes negativos, la hipermetropía la corregimos con lentes positivos, los astigmatismos los corregimos con lentes esferocilíndricos, en Colombia el cilindro siempre es negativo. Recordar que una lente negativa tiene su grosor en los bordes, que una lente para hipermetropía tiene el grosor en el centro. Por lo tanto, una lente negativa para miopía, vamos a utilizar monturas pequeñas para evitar el borde de esos lentes negativos. En un lente positivo, para corregir hipermetropía, vamos a utilizar monturas un poco más grandes para evitar el grosor del centro de los lentes positivos. En Colombia, el cilindro siempre es negativo. La esfera puede ser positiva o negativa, dependiendo si el paciente es miope o hipermetropía. Y si hay cilindro, hay eje. Muy bien, entonces, simplemente recordarles que tenemos muchas gamas de índices de refracción. Tenemos muchas posibilidades para poder lograr una satisfacción visual de nuestro paciente, también una satisfacción de tipo anatómico para nuestro paciente. Se va a sentir muy a gusto de utilizar lentes que lo hagan ver estéticamente bien y visualmente bien. Espero hayan aprendido un poco más sobre lentes. Cualquier duda, lo podemos estar solucionando en nuestros puntos de venta. Nos vemos en una próxima.